Estamos de regreso y vamos a conocer más sobre un proyecto de asistencia social, de apoyo a nuestros jóvenes y a nuestros niños, del que seguramente todos ustedes han escuchado hablar por la cantidad de tiempo que tiene funcionando, pero que ahora se relanza de alguna manera, que es Niños Don Bosco, el proyecto Niños Don Bosco, la ciudad del niño. Está con nosotros el padre Mario Alberto Escalante y también Juan Pablo Ruiz, que forman parte de este proyecto, ahora llamado en plural Niños Don Bosco. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué está pasando ahí con el proyecto Ciudad del Niño y todo lo que viene ahora agregado? Proyectos Niños Don Bosco está pasando una evolución muy alentadora, muy padre. Estamos cumpliendo 55 años de tenerla a los padres salesianos a nuestra responsabilidad y en este relanzamiento de Proyectos Niños Don Bosco es como una génesis de estos 55 años. Más de medio siglo. Más de medio siglo aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Nos toca recibir esta obra... ¿Cuándo era el 60? 60. Nos toca recibir esta obra a los salesianos en 1960, cuando la atendían, atendiendo los padres de la Divina Infantita. El carácter de ese momento, pues, era el niño huérfano, el niño que no tenía padre, que no tenía madre, que estaba propiamente huérfano. Después, hay una evolución hacia los años 80, el niño de la calle, el niño que está de la calle y que ahí vive y que ahí está, y ahora estamos en una nueva proyección. Nos damos cuenta que el niño abandonado, el niño vulnerable, que está en riesgo de muchas situaciones sociales, es ahora el que tenemos que atender. O sea, incluso teniendo una familia, que puede ser un poco, a lo mejor a veces su propio problema, ¿no? Exactamente. La vulnerabilidad, estamos dando cuenta tristemente que el riesgo mayor a veces representa a su propia familia. Por las situaciones económicas, sociales, de relación de pareja, de familia, están siendo el motivo que ponen al niño en situación de riesgo y que es presa de muchas situaciones sociales. Niños y adolescentes, niñas y adolescentes. Niñas y adolescentes. Y nosotros, la redimensión del proyecto está precisamente en atender a adolescentes, que es la etapa que más nos cuesta trabajo y la etapa más difícil, por los cambios de identidad psicológica, los cambios fisiológicos que está viviendo el chico o la chica. Y entonces, ahí es donde nosotros queremos incidir, ¿verdad? En tener a estos adolescentes bajo todo este proyecto que le seguimos llamando niños, porque son niños. Y porque es un hombre histórico. Y porque es un hombre histórico. A ver, pero la Ciudad de León ha crecido mucho, me imagino que también sus problemas se han vuelto más grandes. Y ustedes siguen siendo una organización con límites económicos, de apoyos. ¿Cómo están? ¿Qué piensan hacer para insertarse en esa problemática? Que entiendo que no pueden hacer todo tampoco, pero ¿qué ayuda requieren? ¿Qué le piden a la sociedad? La ayuda que más pedimos a la sociedad son los gastos ordinarios de la manutención de esto. Tenemos una escuela secundaria, una escuela de bachillerato afiliado al CONALEP. Entonces, hay que pagar una nómina altísima, ¿verdad? Nos ayudaría mucho si nos apadrinan a un maestro, si nos apadrinaran a uno de nuestro personal. Tenemos también un personal muy amplio en tratamiento de psicología, de servicio social. ¿Cuántos jóvenes y niños están atendiendo en este momento, padre? Internos tenemos 60. ¿Viven ahí? Viven ahí, sus tres comidas y viven con nosotros. Pero a la hora de la escuela estamos atendiendo a casi 200 entre preparatoria y secundaria. En la ciudad del Niño de Don Bosco, en la hacienda que conocemos, ¿verdad? En la colonia de Santa Rosa. En Santa Rosa. Porque tenemos un trabajo también alterno en el patio de Don Bosco, aquí en la calle Independencia. Y otro trabajo alterno en el albergue de Valdoco, que está arriba del parque Chapalita. Que esto es lo que forma el proyecto, Niño de Don Bosco, estas tres asociaciones. Y en conjunto en estos otros dos lugares, ¿crece más el número de niños que atienden y adolescentes? Claro, la población que atendemos en patio es alrededor de 200 por semana, ¿verdad? Porque estamos, el patio es una experiencia donde vamos y trabajamos en las colonias, ¿verdad? Colonias que creemos conflictivas, colonias que creemos que tienen problemáticas sociales fuertes. Y ahí se va y se trabaja con una alternativa. ¿Les hablan para que vayan o ustedes deciden intervenir? Intervenimos y convocamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué te diré? La última colonia es esta... Bueno, trabajamos cuatro colonias. Una de las colonias es San Ilarión, que está por la 10 de mayo. Los Castillos, también están Las Joyas y está una comunidad que se llama El Nacimiento. Por ahí, bueno, les llaman polígonos de pobreza. Les llaman polígonos de pobreza. Entonces, es la primera, como... Lo primero en lo que nos fijamos para la atención de estas colonias. Tienen la información oficial. Así es, los polígonos de pobreza. Bueno, pero de que hay problemas hay problemas, ¿no? Llegan ustedes y... ¿Y cómo es su forma de entrar en la comunidad? O sea, ¿cómo se gana la confianza? Yo entiendo que hay un nombre detrás, pero luego no todo el mundo se da cuenta de esto, ¿no? Claro. Te voy a platicar la experiencia de San Ilarión que tuvimos. Pues, fue encontrarnos unos jóvenes, adolescentes, con un balón todo, ocho trizas de fútbol en su colonia, ¿no? Y fue acercarnos hacia ellos. Trabajamos con un psicólogo, con una trabajadora social, con chicos de diferentes instituciones que están haciendo servicio social, que se les capacita, que se les anima. Y es un trabajo de contacto, es un trabajo de acercarnos a ellos, de formar confianza. Y, pues, ahí fue el balón de fútbol, ¿verdad? En lugar de su balón roto, fue un balón nuevo y fue dar dos, tres patadas ahí y después invitarlos a qué haces, qué haces en las tardes, no tengo nada que hacer. Se les da una propuesta de hacer sus tareas con nosotros, de alguna actividad lúdica, alguna actividad cultural. Y se va acrecentando el grupo, ¿no? Y se va expandiendo, pero es informal. O sea, lo cual nos habla de que esos jóvenes lo que necesitan es un contacto humano, una propuesta de hacer algo más productivo. Más productivo, con mayor sistematización y les gusta, les gusta. El gobierno maneja presupuestos importantes de políticas sociales y luego no tiene el know-how o no tiene la experiencia o se pierde en la burocracia. ¿Ustedes reciben algún tipo de apoyo o embonan con algún tipo de política de estas? ¿Lo han buscado? Sí, buscamos el gobierno a los tres niveles de gobierno a través de proyectos concretos. Por ejemplo, en Ciudad del Nido de Don Bosco tenemos los talleres laborales para nuestros chicos adolescentes, que va desde una estética, va de un taller que es de arreglo de bicicletas. Estamos ahorita ya por instalar un vivero, un bernadero, perdón. Y pues son trabajos y son proyectos que el gobierno nos está apoyando económicamente, con todo lo que se tiene que hacer. Todos los trámites, además lo vigilan y lo supervisan. Lo supervisan. Y lo que queremos pues es que, a lo mejor no vamos a producir gran cosa, ¿no? Pero sí que los chicos tengan sentido de trabajo, de responsabilidad, de ilusionarse por algo que están creando. Y a lo largo de estos 55 años, ¿qué enseñanzas sacan? ¿Qué experiencia? O sea, yo creo que esto ya merita hasta un trabajo para algún interesado en hacer una tesis, ¿no? ¿Cómo han impactado ustedes en la realidad de León? ¿Y qué han aprendido de esta realidad, padre? Hemos aprendido, yo creo que lo fundamental de que nuestros chicos van cambiando, nuestros chicos van entrando en situaciones diversas, ¿no? Y que vale la pena, vale la pena un trabajo, un esfuerzo, una moneda, una ayuda para el bienestar de ellos. Nuestra filosofía es tomada de Don Bosco, que quiere crear al buen cristiano, pero al honrado ciudadano. Que esté insertado en su medio social, que sea gente productiva, que sea gente autónoma y que rompa esquemas familiares que se tienen de que así siguen los hijos, así siguen de generaciones. De reproducir esos padres violentos o padres inmersos en droga, que logran romper estos esquemas. Y es muy satisfactorio ver generaciones ya de abuelos que van con su familia a Ciudad del Niño y recordar dónde vivieron, qué hicieron. Que se han convertido en hombres productivos. Y lo que significa para ellos, ¿no? Y lo que significa. ¿Y cómo sienten ustedes? Porque también en este trabajo continuo de más de medio siglo han visto evolucionar a León. ¿Es más complicado trabajar con los jóvenes de hoy que antes? ¿O requiere una actitud diferente? ¿Cómo lo ven? Sí requiere una actitud diferente, sobre todo en el sentido de la cualificación. Los jóvenes tienen ahora muchas informaciones que antes no se tenía. Se tienen muchos ámbitos que influyen, algunos positivamente, otros no tan positivo, en la evolución mismo de las inquietudes de la etapa de la adolescencia. Entonces, ahora nos ha implicado como proyecto ser más profesionales, ser más especialistas, tratar de buscar los elementos, ¿no? Yo la escuela secundaria que tenemos la podemos definir, pues es la escuela de donde están los que a lo mejor en ninguna otra escuela los quieren, ¿verdad? Y esa tiene que ser nuestra particularidad. Entonces, hay que hacer un trabajo de convencimiento, de motivación, un trabajo de que vale la pena que estudies. A lo mejor culturalmente no te lo han dicho, o tu entorno no te lo ha dicho. Y ahora sí, ¿verdad? Comprometete a estudiar. Y para nosotros que ellos saquen siete, los aplaudimos, ¿verdad? Que ellos saquen ocho, que se vean involucrados en su propio concepto de formación. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Que la realidad ellos mismos la asuman. No que nosotros les digamos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Porque cuando el chavo asume su propia realidad, su condición, creo que lo tenemos en un potencial grande. No es un proceso asistencialista, estrictamente hablando, es de generar conciencia. Es generar conciencia, es generar valores, es generar retos al muchacho. Es una formación integral que tiene que generar del mismo. No nomás es que te tengo aquí para darte de comer, o para darte vestido, o para darte un estudio. Si no es que tú generes, y que el protagonista eres tú, y que con toda la salvedad que nosotros podemos hacer, el profesionalismo, te acompañamos. Te acompañamos. Aunque para hacer todo esto que menciona el padre, y cumplir este objetivo último de fomentar la autosustentabilidad, y el desarrollo, la automotivación, pues hay que generar un entorno antes, ¿no? Y este entorno antes tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el vestido, tiene que ver con el hogar. La dignidad. Así es. Porque es lo primero que hay que ver para que entonces el chico esté en condiciones de poder pensar en superarse. porque hay que cubrir necesidades básicas, y cuando tiene cubiertas estas necesidades básicas, entonces ahora sí le puede dar su cabecita como para pensar en algo más grande como la superación. El trabajo con las pandillas, ¿no tiene fama? A lo largo de los años, de padres a hijos, se ha reproducido esta cultura comunitaria, que es una manera que hay que llamarla violenta, competitiva, de autoidentidad, que tiene valores y antivalores. Entonces, ¿ahí cómo trabaja? Yo creo que nuestro trabajo está precisamente en estas colonias, no en nuestra incidencia. Nosotros creemos mucho en la preventividad que puedan tener los chicos, ¿ah? Por eso nos interesa un trabajo anterior, un trabajo donde rompamos ese esquema, donde el chico tenga otros tipos de ilusiones, tenga otra manera de convivir, de estar. Te decía ahorita el trabajo de patio, el trabajo que hacemos en Baldoco, recibimos el horario extendido, que son chicos que también, por la situación de su familia, no están internos completamente, pero sí están mediodía con nosotros, pero son chicos que si están en su casa van a estar solos, o van a estar al cargo de un pariente mayor, un abuelo o alguien, ¿no? Que mejor no tienen esa incidencia. Entonces, es estar sobre de ellos, llenándolos de actividades, pero de actividades que, de verdad, les gusten, les sean productivas a ellos, y tratar de romper ese esquema, ¿no? Y es difícil, si es un trabajo que tendremos que repensar en cómo llegar a estas zonas también de pandillas, pero yo creo que nuestro trabajo tiene que ser antes, antes poner otros elementos, otros ideales, otras motivaciones, que el chico, ¿verdad?, logre autocriticarse, y logre autocriticar también su realidad, y rompa con esos esquemas. Hace rato decía que necesitaban recursos económicos, pero yo me imagino que también necesitan, por ejemplo, trabajo voluntario, ¿no? Y ahí, ¿responde León a esto? Responde la sociedad. Sí, la sociedad es muy generosa con este proyecto. Cambia mucho las modalidades, ¿no? Quizá anteriormente se tenía la idea de una casa existencialista que había que llevarle ropa, que había que llevarle... Lo que sobra ahora. Lo que sobra. Ahora hay que llevarle el ánimo, ¿no? Yo, muchas veces, hay empresas que me dicen, padre, queremos hacer una posada. Digo, sí, pero vengan, y vengan a convivir con los chicos, ¿no? Traigan a sus familias, que haya una interacción. No nada más nos vengan a dejar dulces, ¿no? Vengan a traer también su experiencia de vida. Venme a traer a tu familia y pónselo como modelo a este chico, para que él se ilusione también que tenga una familia como la tuya, ¿no? Y se da esto. Y se da, ¿no? Y creo que ganan más las familias, ¿eh? Ahora cuénteme de cómo van a celebrar estos 55 años. Bueno, con mucha gratitud a Dios, primeramente, y vamos a hacer una celebración eucarística el día 24, a la una de la tarde. ¿Tres días el jueves? En jueves, sí. El jueves, a la una de la tarde. Con todos los que formamos este proyecto, Ninos Don Bosco, nuestros detenatarios, queremos hacer una fiesta para ellos, ¿no? Sobre todo, dándole gracias a Dios por estos 55 años. Y la otra modalidad es... ¿Una misa? Una misa. ¿Dónde va a ser? En las instalaciones de la Ciudad del Niño. Ahí en la Ciudad del Niño. En la Colonia Santa Rosa, Plan de Ayala. La calle San Juan Crisóstomo, 1102, en la Colonia Santa Rosa, Plan de Ayala. La salida de Manuel Doblado. Así es. Entonces, invitan a, me imagino que a muchas generaciones de integrantes de Ninos Don Bosco. Sí, están invitados todos cordialmente, a todas las generaciones. Y benefactores también. Y benefactores también. Algunos sabemos que están fuera, pero sí nos hacen llegar sus Facebook, sus pláticas, sus felicitaciones, ¿no? Y ahora tenemos una nueva experiencia que queremos hacer. El día viernes, en la Plaza de los Fundadores, hemos preparado un evento artístico, cultural, para también hacernos presente con la sociedad y agradecerles por este apoyo de estos 55 años, ¿no? Y que conozcan más a nuestro proyecto. ¿A qué horas va a ser este evento? ¿A qué horas va a ser? Comenzamos a las 7 de la noche. Comenzamos a las 7 de la noche. Vamos a tener la participación del Grupo de Danzas Polinencias del Instituto Cultural de León. Vamos a tener la participación de una rondalla, la Rondalla Romances de la Ciudad de León. Y para cerrar, vamos a tener a la Orquesta Infantil y Juvenil del CIPEC. Estos son los tres números que vamos a presentar. Y como bien mencionaba el padre, pues es un esfuerzo, ¿verdad?, que estamos realizando para que la gente celebre con nosotros, pero a la par sepa o se reencuentre con este proyecto. Que la sociedad esté consciente de que hay gente que está trabajando para una sociedad mejor, ¿no? Nuestro lema versa de la esperanza a la acción, la diferencia eres tú. Y pues queremos que más gente se sume con los recursos que tenga a su disposición, ¿verdad? Queremos nuevamente relanzarnos, darnos a conocer y que las personas, repito, sepan que vale más hacer algo que dar like o simplemente quejarse, ¿no? Entonces, es el mensaje que queremos por ahí lanzar. Esto, el viernes, ahí en la plaza de los fundadores. Pues muchísimas gracias, mucho éxito. Hay que mantenernos en contacto. Porque es una experiencia que merece que sigamos observando qué va pasando. Por ahí, pues están nuestras redes sociales que nos encuentran en Facebook, como Proyecto Niños Don Bosco. O si nos desean enviar un correo electrónico, es comunicación arroba ninosdombosco.org. Próximamente vamos a tener ya habilitada, bueno, ahorita hay una página web que tenemos habilitada, pero vamos a renovarla. A través del Facebook siempre se puede llegar, ¿no? Así es. Ahí la tendrás también. Así es, en el Facebook tenemos la liga. Y algunos videos en YouTube que vamos a estar por ahí compartiendo. Y pues estamos a la orden también. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ambos, el padre Mario Alberto Escalante y Juan Pablo Ruiz, que es el comunicador, el vocero de Proyecto Niños Don Bosco. Voy a continuar en el noticiero. Gracias.